Yo encontré que en lo que estuve buscando en la estrategia de Alzheimer, no se puede hablar de rehabilitación, ya que es una enfermedad neuropsicológica y es decir, que no se realiza. Lo que se puede visualizar es una mejor condición de vida para el paciente, para retener los avances de una manera más pausa, o sea, que no sea tan rápida. Y la rehabilitación puede ser con terapias farmacológicas, con medicamentos, o como pueden ser esas terapias farmacológicas, como lo son físicas, emocionales, lo que decía mi compañera, con animales, con juegos, nutricensiones, sensoriales. Lo que pasa en el Alzheimer es que como las personas se van a estar olvidando de, incluso, como es algo simple de levantarse y lavarse la cara, la vida no sabe para qué está cayendo, ni siquiera la reconoce su rostro. Entonces, lo que les decía es, para mejorar, no hay así una rehabilitación. Lo único que podemos hacer es mejorar la calidad de vida de estas personas, porque para ellos cada día va a ser así como podía. Y no podía aprender, no podía para aprender. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarles a mejorar la calidad del día, y vivir el día a día, según lo que va a llevar. Si no tenemos más nada, pues les agradezco por su atención, y ahora tenemos un pequeño receso, y luego continuamos con el doctor Edson. Vamos a... Vamos a... El doctor me ha pedido 515 vacaciones. entonces nosotros vamos a perder 10 minutos de descanso pero queremos agradecerle a la licenciada por su trabajo que está haciendo ahora pero la vamos a comprometer que les parece a ustedes si la comprometemos de que ella nos pase ese video y inmediatamente yo se los voy a pasar a ustedes al WhatsApp que tenemos, ojo que castigo a las personas que se salieron no lo vamos a ingresar en esta semana lo ingresamos en la próxima semana así que no me pidan nadie ahora que lo ingrese porque no lo voy a hacer ¿de acuerdo? eso es lo que me gusta no se olviden no se olviden que la ONG se mantiene ahora mismo por ejemplo se han inventado la presidenta se ha inventado un sangre para la café yo no sé de lo que habrá sacado con niños ¿no? con nadie pero la verdad yo a entrar lo están haciendo para las diputadas a ustedes y ustedes tienen que colaborar con la rifa no solo niños hay personas que están los más venidos haciendo la rifa que es muy bonito y es un buen regalo pero no nos vamos a ir no nos vamos a ir sin darle un fuerte aplauso a la licenciada ¡șeď птиухs! ¡ позница! ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! Gracias.